Soy un grupo de distintos espacios, y en uno de los espacios es el programa de gustos actores de la UGOA, donde comparto la jefe de Cine y el placer de la historia. Me parece importante aclarar que, de claro, este gobierno tiene un claro objetivo de destruir y desacoblicar la condición de vida de los jubilados, en el periodo que está fuera de discusión. ¿Dónde estamos? Bueno, volviendo un poco a la cuestión de lo que he escuchado acá, me parece importante recargar esto. Voy a ver un poquito de historia, no voy a hacer flomo. A fin del 1700 y durante todo el siglo XIX, en el mundo, sobre todo en Europa y después en la Argentina, se instala el concepto del joven, del juvenilismo, ligado a la polémica. Sobre todo a partir del 1830 y desde el romanticismo, se plantean las cuestiones de los movimientos políticos como la joven Italia, la joven Alemania, luego en Turquía se va a formar el Partido de los jóvenes turcos. Acá en la Argentina, con la nación del 37, Alberti, Sarniento y compañía, luego se va a contactar. Pero en 1830, 1837, 1838 se va a forjar porque se conoce como la joven argentina. Pero el tema es el siguiente, que luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza a ampliarse la esperanza de vida, se instala en contraposición a este concepto del juvenilismo, el concepto del viejismo, pero no en el sentido crítico o denostativo, sino la cuestión de la esperanza venida y sobre todo el capital cultural de los adultos mayores, como se diría técnicamente ahora. O sea, todo lo que saben, precisamente, venimos a escucharlos por aquello que se llama capital cultural que van a seguir aportando y que es muy valioso. Entonces, tengamos en cuenta que, por ejemplo, en la Alemania, en la posguerra, se va a generar un movimiento de jubilados, que creo que se llamaba el movimiento de los jóvenes, de los galgos grises, que eso sirvió como experiencia para lo que fue el Partido Blanco en los 80 acá en la Argentina, que fue una experiencia política que se diluyó. Pero me parece importante plantear esto, la cuestión del adulto mayor, del jubilado, de las jubiladas, y sobre todo desde el punto de vista de que distintas cuestiones que antes no se charlaba, ahora se está a charlar. Por ejemplo, la cuestión de esa, inclusive la cuestión de la sexualidad, la cuestión del aporte que pueden seguir realizando estos sectores que son valiosos. Obviamente que si uno considera, por ejemplo, cito un ejemplo que por ahí no se sabe mucho, pero este programa de adultos mayores se instala en la Argentina desde la Universidad de Entre Ríos, y ese programa está desde hace 40 años, y tiene la particularidad que los talleres para adultos mayores se comparten el mismo espacio de las carreras formales. Es valiosísimo. En este momento yo doy en los talleres para adultos mayores en la calle de Chavarría, y se quiere trasladar hacia la calle Mondiagudo, entonces está un debate de discusión del tema de la fomilidad, que no todos los participantes tienen para favor. Pero me parece interesante también la plantea de que la cuestión del adulto mayor, lo valioso, lo que hay que conservar, lo que hay que cuidar, porque tienen todavía para aportar. Yo les preguntaba, ¿no?, a los señores, ¿por qué pasa lo que está pasando? ¿Por qué pasó lo que pasó con el perfecto al ascenso de mi lector? Porque tienen esto, la memoria y la experiencia y la sabiduría. La sabiduría y el conocimiento en más tiempo, precisamente. Entonces, bueno, el único punto, sobre todo, no quiero alcanzar mal, es esto, ¿no?, que en algún momento, cuando nosotros, yo tengo 57 años, pero cuando los más jóvenes de 20, 30, tengan 60, 70 años, la esperanza de vida, entonces yo voy a ser distinta. Porque la cuestión de la vejez entre comillas es una construcción histórica y va a ir cambiando, se va a ir enriqueciendo, ¿está?, cuando yo era chico, va, sí, en los años 70, una persona de 30 años era una persona mayor, porque en este país, a los 30 años ya estaba resuelto haciendo el tema de la familia, la propiedad, el trabajo, ir a otro país, precisamente. Así que, bueno, eso, Fabián, Cristian, es el único acuerdo que querría hacer, como para no alcanzar, precisamente. Pero, bueno, considerar también repasar de por qué se habla esto, ¿no?, de cómo la cuestión de la tercera edad y de los adultos mayores fue desplazando la mirada y fue concentrando mayor atención en detrimento de eso que se planteaba, ¿no?, del juvenilismo como un concepto político como que los jóvenes sí fueron protagonistas, en cambio, en los años 70, obvio que sí, pero ahora la realidad es...